Bienvenidos a otra receta express de Falcon Bay, ahora vamos a usar camarón chico impanizado que lo podemos encontrar en las tiendas, solamente lo vamos a calentar y hacer tres salsas sencillas, ponemos en la charola y la llevamos al horno, a 180 grados por unos 12 minutos, la primera salsa para los camarones impanizados vamos a hacer una salsa rápida, una taza de katsu, salsa inglesa, unas dos cucharadas, una cucharada de salsa magi, jugo de medio limón, sal y pimienta y revolvemos. Para nuestra segunda salsa vamos a hacer una salsa oriental con soya, vamos a usar una media taza de salsa de soya, un tantito de aceite de oliva, unas dos cucharadas, el jugo de medio limón, un poco de armoncolín, le podemos agregar un tantito de cebollín, para las salsas de salsa, mayonesa y chipotle, los licuamos como lo hicimos en una receta anterior y también la razonamos, ya pasaron 12 minutos, los vamos a sacar del horno, vamos a emplatar y vamos a poner las tres salsas, tenemos listos nuestros camarones impanizados con sus tres salsas, salsa coctelera, salsa oriental y salsa de mayonesa con chipotle. Te esperamos en nuestra próxima receta express. ¡Gracias!